Bienvenidos a Papelones Boricuas, te puedes suscribir al canal, es totalmente gratis. Bueno, lo que me trae por aquí es para hablar sobre este caso de Licha Ramón Mejía. Y es que he visto por ahí mucha desinformación y hay gente que no entiende algunas cosas sobre este caso. Y yo quiero remontarme para allá a finales de diciembre cuando le quitan la nena a Licha, que se formó a Revolu y la mayoría del pueblo de Puerto Rico salió en su defensa porque tildaban al departamento de la familia como el demonio en patines. El departamento de la familia salió y pues dijo por lo que era porque mucha gente pensó que porque Licha se buscaba su dinerito vendiendo estos jugos en la calle, en la luz, pues ese era el motivo por el que el departamento de la familia la había removido la niña del hogar. También decía la gente que fue culpa de Bárbara Gil, lo cual eso es falso, eso son mentiras porque el departamento de la familia removió a la niña del hogar por un altercado que tuvo Licha con su pareja Miguel en el cual en el reporte de la policía aparece que Licha agarró un cuchillo y que mordió a Miguel y lo amenazó con el cuchillo, lo aruñó también. Es lo que dice el reporte. Eso fue el motivo para que el departamento de la familia removiera a la hija de Licha y Miguel de su hogar. Y ahí fue que se formó el pleple y todo el mundo vino a decir que no, que era que si por Bárbara, que si el departamento de la familia era lo peor, cuando en realidad le quitaron la nena por esa conducta de Licha. Después de eso, en tiempo récord, por la presión mediática, le devuelven a Nazaret a Licha. Y el pueblo hizo fiesta. Y seguían entonces los seguidores de Licha tirándole fango a Bárbara Gil, que incluso le querían cerrar las páginas. A Bárbara Gil la amenazaban, amenazaban a su familia. Decían, mira, vive en tal sitio. ¿Sabes? Hostigando a Bárbara Gil. ¿Qué pasa? Después de esto, pues Licha, que todo el mundo era por su hija. Que la voluntad de todo el pueblo era por el bienestar de su hija, llamada Nazaret. No era por Licha, era porque la nena tenía que estar con su mamá para muchas personas. Fine. Le dieron su nena. Entonces, Licha se convirtió en viral. ¿Por qué? Porque empezó a hacer video. A ella, el alcalde de Calle le ofreció ayuda, la cual ella denegó. En ese tiempo que esta muchacha estuvo sin trabajar, ella pidió dinero y puso un número de teléfono para que le enviaran dinero a una TH móvil. Después siguió haciendo video y pues cada vez los videos no aportaban nada. Los videos, pues eran una vez se sacó un seno sacando leche de uno de ellos. Otra vez se grababa en el inodoro haciendo sus necesidades. Y muchas comportamientos que son muy eráticos. Jangueos en los cuales estaba pedareando y pues esos son jangueos, ¿verdad? Hay un video que en el que hay gente que la acusa que se estaba dando pases de ella usted sabe qué del ping-ping. Eso es lo que dicen las redes. También hay muchos videos donde ella le tira a la gente, manda a a sus seguidores a cedar páginas, a cedar cuentas de redes sociales que no estaban de acuerdo con estos comportamientos de licha. ¿Qué pasa? Pues todo eso pues siguió escalando y escalando y escalando. Ella enseñó seno, enseñó su parte íntima también. Está su nena que en uno de estos videos tiene una cuchilla y le dijo a la mamá que si la hay usted sabe qué. Entonces yo pensando eso son conductas aprendidas. ¿De dónde esa niña de tres o dos años aprendió eso? Pues usted ve que hay un informe policial que licha te niña un cuchillo pues para hacerle algo a su pareja. Miguel pues de ahí es que la niña debió haber visto esa ¿verdad? Eso y entonces pasa esto este fin de semana en que ella convoca una fiesta que podía ir cualquier persona a esa fiesta y no había nada en esa fiesta. Y pues pasó lo más importante en este último que pasó que una mujer que asistió a esa fiesta dijo que allí pasó algo de una agresión ya usted sabe cuál a ella y que salió cogiendo de allí y se encontró a unos guardias municipales la cual pues están investigando en estos momentos a lo que Licha hizo un video diciéndole a esa muchacha que era una hija de Poo que ella lo que hacía que era una vieja que no sabía beber que se le estaba tirando a todos los machos encima por eso que se policía a resolver este caso pero no ella se negó a dar su teléfono celular que prácticamente iba a tener un desacato si no entregaba el celular a lo que se fue corriendo a donde el abogado y pues tuvo que dar el celular y esta semana en Normando que fue donde primero lo vi que hizo un video de eso el departamento de la familia salió hablando de que a ella tenía unas vamos a ponerlo así unas normas unas reglas que seguir cuando le dieron la nena las cuales no ha seguido en una de ellas es que la vivienda donde ella vivía y vamos a verlo por aquí vamos a verlo por aquí aquí está mira el departamento de la familia acudió al tribunal sosteniendo que el ich había violentado las condiciones impuestas para tener la custodia de la niña al mudarse de calle y a Carolina sin avisarle a la agencia y al supuestamente negarse a someterse a una prueba de dopaje o sea que el ich falló en las condiciones que tenía para conservar a su hija y si usted es un padre responsable usted sabe que tiene que cumplir esas normas para mantener la custodia de su niña si usted lo más que quiere como padre son a sus hijos pues uno sigue las normas pero no ella no siguió esas normas y por ahí hay gente diciendo no que si licha es así que si licha es así natural que si ella janguea que eso no tiene que ver nada con la nena pues no es que eso no tiene nada que ver con la nena eso es una realidad eso es una verdad el departamento de la familia no le remueve la niña ahora porque ella esté jangueando no porque ella está haciendo live porque ella esté cagando porque ella esté enseñando sus partes no no es por eso el departamento de la familia ya usted ve porque le remueve a su hija también Miguel tenía esas mismas condiciones pero al parecer Miguel las ha cumplido y pues le dieron la niña a su papá porque él si ha seguido las directrices que dio el departamento de la familia a ellos dos no es que es por el estilo de vida que ella lleva de estar en fiestas y cosas no no es eso por eso no le quitaron la nena y eso es una realidad le quitaron la nena porque no siguió las directrices del departamento de la familia y usted puede decir que el departamento de la familia no funciona no sirve pero en este caso hay que dárselas al departamento de la familia que está haciendo las cosas como deben ser con estas porque si el departamento de la familia hubiera sido otro hubiera puesto a esa nena en un en una casa ajeno de familiares por lo menos la nena está con su papá que Licha no puede tener contacto con la nena pues no ¿por qué? porque ella misma se lo buscó y entonces hay que ver ahora si el departamento de la familia le da otra oportunidad y Licha pues se encamina por el por el buen camino para que vuelva a tener la custodia de su hija así de sencillo así de sencillo es este caso pero por ahí mucha gente está que si tirándole al departamento de la familia tirando que si que si es y que por la vida que ella lleva no no es por la vida que ella lleva ya usted ve por lo que es porque ella no siguió las directrices que le dio el departamento de la familia así que yo espero espero que esto le haya servido de de información y pues para que por ahí no estén repitiendo como el papagayo las cosas que dicen por ahí en las redes sociales así que nos vemos en el próximo video familia